Molaría que le hicieses host a un amigo mío que es su cumpleaños y tiene por primera vez 100 espectadores. Posiete, ¿sabes lo que molaría? Que no fueses por ahí haciendo puto spam del canal de mierda de tu amigo, el cual ni siquiera pone su puto nombre, porque si vas a hacer spam, hazlo bien. Esta se la copió al mal, vibra afuera, eras robot. Te doy la sub. Grande, Willu. Que lo que decía, que si vas a hacer spam, por lo menos pon el nombre del canal de tu amigo, tonto los cojones, a no ser que sea un auto-spam, que sería tristísimo. Pero bueno, en cualquier caso, no voy a hacer host, porque no me sale de la polla, porque yo el host, cuando acabo el directo, pregunto, ¿a quién hacemos host? Y el chat decide. No decido ni siquiera yo. Pero bueno, sigo así, vas de puta madre haciendo spam por ahí, hasta que te tiren los putos dientes un día, que te los tirará. Es que ya sí, es que a la gente hay que educarla. Es que de verdad. Ya puedes ir cosiendo el culo, amigo, ya te lo explico. Es que de verdad, joder. Es que de verdad, que no entiendo una puta mierda. Es que es verdad. Es que ya sí, joder. Es que ya sí, joder. ¿Qué queréis? ¿Cómo lo explico? Para que quede claro. Mejor explicarlo una vez, que quede claro y no tener que explicarlo cinco. Desagradable, malamargado. ¿Eso me lo estás diciendo a mí? ¿Me lo estás diciendo a mí eso? ¿Me lo estás diciendo a mí? Pregunto. ¿Me lo estás diciendo a mí? ¿O a quién lo estás diciendo? ¿Estás diciéndomelo tú a mí? Explícate por puto chat. ¿Estás diciéndomelo a mí tú? ¿Qué escribas, joder? Te estoy puto preguntando. ¿Me lo estás diciendo a mí tú? La soltó y se fue. Más te vale, hijo de puta. Ya me te va tocando los cojones, ya. Iba a jugarme el puto baneo, eh. Iba a jugarme el puto baneo de Twitch. Contestando ya si mierdas. Así te lo digo. Bote mierda, lee esto. Elo, cállate un poco, joder. Que eres un borde de mierda. Que cuando te pedí una foto me escupiste y me sacaste una navaja, cabrón. Bueno, porque lo que me pediste era una foto polla, tío. Y no te la saqué la navaja ni nada. Te dije, hermano, pídele a tu madre que la tiene en el WhatsApp. Es que, joder. Quiero decir, tampoco hay plan de ir sacándome foto polla hasta el día. Es que, desde luego, eso es la hostia, eh. Es que eso es la hostia. Perdón si antes te ofendí. No era mi intención. El opi mis 10 es pensé que no tenías media hostia, pero me acojonaste un poco desde ahora te... Respeto más. Así me gusta, Uzal. Posete, no seas puto spammer y así no tienes que andar pidiendo perdón. Te hice un favor. Te hice un favor explicándotelo. Te hice un favor. Has aprendido una puta lección. Espero que la hayas aprendido. No hace falta que me des desgracias. Pero mira cómo se arrastra papo haciendo la táctica de la lombri. Aprendí una lección, el chorbo. Le di la opción de aprender una lección. Le di la lección. Ahora está en su mano aprendela o pasar de ella. Pero yo la lección se la di. Pudo llevarse algo en un martes 23 que no sabía hacía escasas horas. No lo sabía esto. Se lo expliqué yo. De gratis. Ni siquiera se suscribió al canal. Si tuviese un poco de decencia ahora mismo se suscribiría al canal. Y se quedaría aquí y aprendería del chat y aprendería de mí. Aprendería de lecciones de vida. Pero no. Irá a spamear a otro puto canal y se lo explicará. Topará con otro que lo explicará. Y cuando un día despierte con tres puñales en el pecho pues se dará cuenta. Usal flipas como mueve el tema el o el gijón es el puto alcalde de la ciudad. Le conoce. Todo Dios y cuando le pedían fotos les decía que fuesen a pedir fotos a su putísima madre. Que si. que si. ¡Gracias!